¡Hola chicos de 3 añitos B! ¿Cómo están? Ya estamos en el segundo día de la semana. Vamos a comenzar nuestra clase saludándonos. Hola, hola, nos bendimos, hola, yo estoy bien, y espero que tú también. Hola, hola, yo te digo hola, yo estoy bien, y espero que tú también. Muy bien chicos, vamos a descubrir qué día estoy cantando nuestra canción de rutina de los días de la semana. Doña Semana tiene 7 días, lunes de luna, 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 martes de martillo. Y ahí nos vamos a quedar, porque hoy sí vamos a cantar una linda canción. En esta oportunidad no vamos a cantar nuestra canción de movimiento, sino vamos a cantar una canción de motivación, porque estamos en el mes de la paz, en el mes de nuestro Perú. Así que esta canción es el primer copio de la semana. Yo tengo un lindo país, mi país es el Perú. Es muy grande y es hermoso, es muy rico, es grandioso. Tiene tres, tres regiones que yo quiero conocer, y con toda mi familia yo las voy a recorrer. En la costa tiene playas con un mar maravilloso, en la sierra hay montañas y en la selva muchas plantas. Mi país es el Perú, yo lo quiero y también tú. Mi país es el Perú, yo lo quiero y también tú. En el Perú eres peruano, y es importante que conozcas qué cosas tiene tu país. Nuestro país es muy rico, tiene muchas regiones, y el día de hoy te voy a hablar de alguna de ellas. En esta canción mencionan tres regiones del Perú, pero nosotros sabemos que hay cuatro regiones. Lo que pasa es que esta canción es de azul, un poquito tiempo. Entonces ya sabemos también que tenemos cuatro regiones, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a comenzar con la primera región. Te cuento, ¿qué observas tú que tengo sobre mi mesa? Ah, ¿lo viste? Sí, mira, tengo yo por aquí un pececito, el pez azul de nuestro cuento del pez arcoiris, ¿te acuerdas? Aquí están los amigos, el pez arcoiris de todos los colores. Y por acá tenemos al pececito azul que le pidió prestado una escarma, ¿te acuerdas? ¿Qué será esto para hacerme así? No, es una conchita de... ¿de dónde? ¿Será una conchita de pasto? ¿Una conchita del aire? No, es una conchita de mar. ¿Por qué habrá traído esto una conchisita? Tengo por aquí un calamar. Se parece al pulpo, el pulpo es diferente. Este es un calamar. ¿Qué hace un calamar aquí? Por acá tengo otro pececito de otro color. ¿Por qué la espécie que habrá traído estos animalitos? Y por acá tengo un... Un cambre, hijito. ¡Qué lindo mi cambre, hijito! También me ha venido a acompañar mi amigo el pelícano. ¿Por qué habrá traído mi amigo Jessica el pelícano? Está comiendo su pececito, mira. Y por acá tengo un amigo que está con su pañoleta, su chorcito y su pulpito. ¿Por qué habrá venido de esa manera con su chorcito hasta acá? Si hace frío, ¿por qué está vestido de esa manera? Te voy a contar, mi amigo, el pescador. ¿Y qué hará un pescador? ¿Sacará flores? No, nuestro amigo el pescador saca peces. ¿Y de dónde se sacan los peces? ¿Sacaremos peces del aire? No, ¿sacaremos peces de la tierra? Tampoco. ¿Esos animalitos en dónde vivirán? Muy bien, en el agua, en esta ocasión, en el mar. Y no cualquier mar, el mar de nuestro, pero nosotros tenemos un lindo mar, mar peruano. ¿Qué te parece si nos sumergimos con nuestros polvitos mágicos debajo del mar? Polvitos, polvitos. ¡Mira! Nos encontramos debajo del mar peruano. Y debajo del mar peruano encontramos efectivamente muchos peces. Encontramos calamar, de repente por ahí un pulpo, encontramos una porochita del mar. Nuestros amigos, los garejitos, y mi amigo el pescador, que va con su bote, ¿irá con su bote debajo del mar o irá sobre el mar? Claro, va sobre el mar. Ah, y ahorita estamos explorando el fondo del mar. Claro, hay muchos animalitos como el pez arcoiris y todos estos lindos pececitos que nos están acompañando aquí debajo del mar. El mar peruano es súper, súper grande, pero tú lo conoces, me imagino, cuando vas a la playa y ves las olas del mar. Muy bien, chicos, vamos a regresar de nuevo al salón. Muy bien, estamos de nuevo en el salón. Acá tenemos a un buen pescador que va en su bote temprano. No solamente el mar peruano tiene animalitos debajo del mar, también tiene animalitos que van volando por encima de él, como mi amigo, el pelícano. ¿Por qué lo consideramos parte de nuestro mar peruano? Porque él vuela y baja siempre para comer su pescadito. También tenemos el lobo, no cualquier lobo, el lobo del mar. ¡Ah, míralo qué bonito! Está sobre el piso, sobre las islas ballestas, las islas de pisco. ¡Ay, míralo qué bonito! Y así nuestro amigo el pescador también ve aves, con las gavionas, y muchas aves que están volando sobre nuestro mar peruano, porque se alimentan de estos pececitos que viven en el mar. Y nosotros también nos alimentamos de muchos animalitos que viven en el fondo del mar peruano, con los pececitos, los calabaracitos que la mamita de repente nos da en el arroz con mariscos, de repente por ahí tu mamá come su churrito salachalaca, y come muchos alimentos súper nutritivos que nos ayudan a hacer grandes y cuernos. Es por eso, como el mar peruano tiene tanta biqueza, tiene muchos animales con muchos nutrientes que nos ayudan a hacer súper grandes y súper fuertes, es por eso que nosotros queremos y valoramos esta región de nuestro Perú, la región del mar peruano. Pero para que no te olvides qué cosa es el mar, el mar peruano es una región de nuestro Perú, ¿Qué te parece si cantamos una linda canción? ¡Muy bien chicos! Vamos a cantar esta linda canción de Marcello. En nuestro mar viven millones de peces, de diversos tamaños y especies como la anchoveta con sus proteínas, sales, minerales, omega 3 y vitaminas. Es el mar peruano, tan inmenso y variado, que viva el Perú con su riqueza en el mar azul. Muy bien chicos, excelente es el mar peruano con sus riqueza y sales minerales. Muy bien, excelente. Lo que yo quiero que tú te acuerdas, porque yo sé que eres pequeñito, es que nuestro mar nos brinda muchos alimentos que nos ayudan a hacer súper grandes y fuertes. Así que chicos, llegó la hora de despedirnos y para ahí debemos cantar nuestra canción de despedida. Levantamos la manito y decimos, con mi mano digo chao, chao amigo, chao amiga, con mi mano digo chao, chao amigo, chao.